Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de God of War La parte de Atenegra, así que vamos a hacer rumbo de sal a la montaña, ya estamos escalando A ver que logramos encontrar Encontramos una puerta, vamos a avanzar y a ver como nos va en este capítulo Oye Eso no se hace No sé si se refería abajo de muerte o abajo de nosotros Falta la piedra Supongo que vamos a encontrar esa cosa de sangre ¡Aquí vamos! ¡Más dragón! ¡Aún no! ¡Estoy listo! ¡Ah! ¡Derribando a él! ¡Estamos aprendiendo a tirar todo el lodo! ¡Ah! ¡Nos vistamos a leños de descubro! Total ¿En serio? Te reviento Aún tenemos que ir al pico Encontremos la forma de subir ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Cómo vamos a subir? Espera, espera, espera Yo me estoy yendo Y no sé si qué pedo aquí El pico más alto en todos los reinos ¿Crees que mamá sabía que era la montaña del gigante? No, su deseo ha sido más complicado De lo que podría haber previsto Ah, mira Escondido Interesante Vamos, avancemos, gente Uy, barritas Se servirán para mejorar Ok, esos pasos bien raros Vamos, niño Es un nombre Creo que es Chrysler Significa terror Hay que tenerlo ¿Qué es eso? Qué extraño Hay una vela como envuelta en piel de animal Y con una cuerda ¿Algún tipo de farol? Pero no está maldita No nos sirve de nada El Bifrost nos iluminará el camino Oye ¿Quién crees que encendió estas antorchas? Los muertos no necesitan luz Atención No necesitan luz Pero probablemente Algo nos vamos a encontrar aquí Caminos hacia allá Ciertamente es así Vale, un cofrecito Con dinero Vale No es la gran cosa Pero bueno No lo hagas Nunca es buena señal Ok Pinzas Corazón de la montaña ¿Qué es todo esto? ¿Dónde estamos? En una mina Y si esta garra llega a la cima Nuestra meta estará cerca Muy bien ¿Cómo la usamos? Otra vez la coseta Un vagón minero Supongo Bueno Bueno Eso no irá a ninguna parte ¡Dios! Debe haber una forma De hacer que esa garra sirva Todas estas máquinas Parecen como de enanos Pero la mampostería Es de Jotun No hay duda Creo que los gigantes No solo minaban la montaña Sino que vivían aquí Ajá Tú crees niño Tú crees que vivían aquí En serio Son gigantes Por Dios Perdón gente Niño Niño Esto es bueno ¿El qué? Alguien escribió Solo Jotunar Y luego alguien añadió Y enanos también ¿Nos agregamos? No Vale Parece que es por acá Creo que sé cómo funciona esto La garra está a un lado Y si soltamos esto Niño Mal idea Eso hizo ruido Está atorada Pero tal vez podamos subir por ahí Después de, bueno Deshacernos de esas cosas ¡Vaya! ¡Explota! ¡Encima de tu cuidado! ¡Ya te cubro! ¡Qué onda! ¡Necesito más tiempo! ¡Toma eso, Drago! ¡Mira! ¡Un Drago! ¡Sí, Riu! ¡Ayde! ¿Todavía no? ¡Sí! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Todo listo! ¡하신 Riu! ¡Vamos! 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 Ah, ya estoy conchudo Parece ser que se abrió un camino, así que vamos a seguirlo Estúpido enano Estúpido enano Ok Más trampas Hay un túnel, pero tú no cabes Ve tú Bien Bien ¿Estás bien? Por supuesto Mentira Nada, me asusté Ay, qué tico, tico No 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 Hmm. Porbo asqueroso. Bueno. ¿En serio crees que voy a caer en eso? Lo que no sirva de nada. Déjalo. Lo sé. No sé si voy muy bien, pero bueno. Hacemos lo que podemos. Cofrecito. ¿Qué será? Y regresamos a... Ah, ok. Ya. Mira, otro farol. Está adeviado. Déjalo. ¿Para qué será? Tiene algo especial. Lo percibo. ¡Ponciona! Vale, el carro ya está. Vale. El carro ya está. Creo que tenemos que regresar por el carrito. No creo que se me ha olvidado nada ya, ¿no? No creo. No. 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 Vamos a jugar el carrito. Y si se olvidó, pues ya. Lo pongo después. Arriba. Arriba. Creo que es por arriba. Lo pongo que debe ser para treos. Lo pongo que debe ser para treos. No. 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 Ah, tu papa es muy fuerte Lo hiciste, apuesto que ahora sí funcionará la polea Podremos subir Vale ¿Por qué salió este hijo de piso? ¿Por qué salió este hijo? ¿Por qué salió este hijo de piso? 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 ¿Volvamos a empujar la cosa esta? ¿Hacia su lugar? ¿Por qué salió este hijo de piso? 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 Si, ya había pasado por ahí Uno Podemos jalar la hacha Pero no, vamos a Garchemo A Garchemo y luego regreso a ver esas prendeadas ¿De dónde iba? Allá. La pelea Interesante Por favor Están así como que escondidas No sé Tengo la vida completa, no pasa nada Vayamos por ella Otra vez Corre, corre Niño Ah, es que no se puede correr ya No, no, es por ahí No, ¿para qué sacas a...? Olvídalo Arriba Bastantes luces Presiento Algo extraño allá arriba Nos espera algo peligroso No te preocupes por lo que pueda pasar Concéntrate en el presente Y permanece atento Sí, señor ¿Cuál le estamos llegando? No es la cima Pero nos acercamos ¿Y ahora qué? Espera Esa no está rota Hay una nota Una oración de gigantes Piden a sus ancestros Que los protejan Y los guíen a su hogar Niño Espera Creo que sé Cómo funciona Y mira Vaya Ok, es muy japonés Y todo el pedo ¿Qué describiste? Les pedí que protegeran a madre ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? Ven, niño Queda mucho camino Bonito para cerrar un capítulo Gente, bonito Bueno, aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado el capítulo Soy Vir, me despido Nos vemos hasta la próxima Chao, chao No olviden suscribirse Comentar y compartir Atrás What the fuck? Ups Si has llegado hasta aquí Gracias por haber visto el video Pero antes de que te vayas No se te olvide pasar aquí en la parte de abajo A mis redes sociales Aquí en la parte de arriba No se te olvide ver el próximo video que aparezca Y en la parte de aquí No se te olvide suscribirte Y aquí también Así que muchas gracias por haber estado aquí Nos vemos